Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la sexta temporada de La que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro de intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la sexta temporada de La que se avecina. Concretamente en este vídeo vamos a analizar el capítulo número 77 de la serie y también décimo de esta sexta temporada. Ya nos estamos acercando al final de la sexta temporada, que era muy, muy, muy poquito. Y espero que sigáis dándole muchísimo cariño con vuestras visitas y con vuestros likes a estos análisis para que justo en el momento en el que terminemos de analizar la sexta temporada nos pongamos de lleno con la séptima. ¿Cómo vamos a analizar en esta ocasión el capítulo? Bueno, pues como estamos haciendo últimamente, vamos a ir primero con un resumen de todo lo que ocurre en el capítulo y después vamos a ir analizando las tramas más destacadas que ocurren en el capítulo. Un poco así entrando en una especie de debate. Como no ese debate, por supuesto, también lo podéis avivar vosotros justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Así que sin más dilación, comenzamos con el resumen. En el décimo capítulo de la temporada y número 77 de la serie, Fran aparece en casa con una novia mucho más mayor que él y con el regreso de Araceli. Maite acude a un casting con Carlota para que la intenten coger en algún anuncio, pero al final es ella la que termina haciendo una prueba para un anuncio de cremas. Amador, aconsejado por los leones, decide vender papeletas para subastar la casa al día siguiente, pero tiene que vender 10.000 papeletas en 24 horas. Araceli intenta hablar con Fran, pero descubre que su novia se le ha metido a vivir en casa con su hijo, que es casi de la edad de Fran. Judith descubre que Raquel está saliendo con Sergio y las amigas saben que se va a liar cuando Maite se entere. A Maite la han cogido para el anuncio, pero ahora tiene un problema peor y le ha salido un grano enorme. Todas intentan quitárselo con sus remedios. Enrique intenta hacer recapacitar a Araceli para que eche a la gente que se la ha metido en casa. Sergio decide cortar con Violeta y esta se queda paralizada sin reaccionar, por lo que Antonio y Berta se la llevan a casa por si se cura. Enrique intenta acercar posturas con su hijo, pero tras pegarle a Antonio, le comenta que se va a casar con su novia. Lola acude a la televisión y anuncia la rifa de los cookies por la tele para ayudarles, pero también acaba revelando que está embarazada y que no sabe si tener el niño. El grano de Maite comienza a tener vida propia y el resto de las vecinas deciden ayudarla. Ahora también se le mete en casa a Araceli Joao, el padre del hijo de Adriana. Al ser anunciado su rifa por televisión, Amador tiene que pagar varias multas y tasas y además tener que darle la casa a alguien, por lo que el plan le ha salido de pena, hasta que descubre que ha vendido muchas papeletas. Maite se ha destrozado la cara y tiene que intentar seguir haciendo el anuncio. Berta y su asociación comienzan a presionar a Lola para que no aborte. Los leones deciden amañar la rifa para que nadie le quite el piso a Amador. Araceli intenta echar a Joao de casa, pero se termina acostando con él. Enrique llama a la policía como si fuese Antonio para que se lleve a Adriana, Joao y su hijo a su país. Amador realiza la rifa y todos se quejan porque saben que es una estafa. Finalmente Lola decide tener el bebé. Fran se entera de que su padre, al que es el que llamó a la policía, y decide marcharse a Brasil. Amador se queda sin la casa y no puede pagarla. Tras grabar el anuncio, Maite se entera de que Raquel está saliendo con Sergio, además de enterarse de que ha hecho de vieja en el anuncio. Araceli decide irse también con Fran. El capítulo titulado Una subasta, una crema para viejas y un bombón de licor, se estrenó el 3 de noviembre de 2012 y consiguió una audiencia media de 3.679.000 espectadores y un 20,7% de share. Bueno, después de este extenso resumen, por supuesto de todo lo que ocurre en este capítulo, vamos a ir analizando las tramas más importantes que destacan en este capítulo. En este caso, la primera es la de Maite y el anuncio. Para mí es una de las tramas más divertidas que hay en la sexta temporada, y no en esta ocasión simplemente porque Maite tenga que grabar un anuncio, sino por la situación coral que ocurre con el resto de vecinas, de que cada una quiere echarle su remedio para poder quitarle un grano, de que acuden a las tantas de la madrugada, de que al día siguiente todas quieren ver lo que ha ocurrido. Ese corrillo que se produce entre todas las vecinas a mí me encanta y para mí es una de las mejores tramas y las más divertidas que hay en esta sexta temporada. Tenemos la de Lola y el bebé. En esta ocasión Lola se enteró hace varios capítulos, tal y como comentamos aquí, de que estaba embarazada. Concretamente creo que fue hace uno o dos capítulos. Y toda esta trama va, en este caso, de Javi, del resto de las vecinas e incluso de la prensa, de que no aborte, de que tenga el bebé. Finalmente acaba siendo convencida, no solamente por la asociación, sino por Javi, que insiste mucho en que tenga el niño, y también por su director, que dice que la audiencia ha subido mucho desde que saben que está embarazada y quieren meter el embarazo directamente en la trama. Por lo que finalmente, y buena decisión, decide tener el niño, que ya sabemos que se convertirá en Ursulina. Tenemos la trama de Amador y la rifa. Una trama que yo creo que es muy buena, una trama que no había ocurrido hasta ahora y que creo que le da muchísima vidilla al tema de Amador y la casa. Y también nos pone en un momento en el que es una comedia y hay que reírse, pero vemos como la casa es subastada directamente en este capítulo y la casa ya no es de Amador y Maite, es del banco, por lo que también es una trama, la verdad, bastante, bastante triste. Y finalmente tenemos la trama de La novia de Fran, una trama que supuso la salida del actor Eduardo García, creo que es Eduardo García o Eduardo Gómez, me lo podéis decir directamente en comentarios, creo que es Edu García de la serie. En este caso, este fue el último capítulo en el que participó este actor, un actor mítico de La que se avecina, había aparecido en las seis temporadas y también venía de participar en las cinco temporadas de Aquí no hay quien viva, por lo que en este capítulo vivimos una marcha de un personaje que la verdad fue muy mítico para lo que es Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Creo que el final del personaje es muy decente porque creo que finalmente se marcha un poco para continuar su vida con una persona que verdaderamente ha conocido y que le gusta, por lo que me parece un buen final para el personaje. Yo a este capítulo de La que se avecina le pondría un 8,4 sobre 10, creo que es un capitulazo y uno de los mejores de la sexta temporada sin duda. Si vosotros la habéis visto recientemente o os acordáis de cuando la habíais visto, nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis, series o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí a Play Again? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También por supuesto os recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.